hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95 por ciento también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas muy buenas a todos los amigos soy black que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal después de mucho tiempo vamos a abrir cajas bravo que cuestan 30 euros cada una y hoy os traigo 25 así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a poner a fire serpent let's go y vamos al lío chicos y chicas que nervioso estoy que por cierto este cuchillo si depositáis con mi enlace en csgo bro en skin club en keydrop tendréis este pedazo de cuchillo chicos y chicas wow hace mucho que no abro las cajas bravo porque están a 30 euros cada una más la llave o sea si hacéis cuenta chicos y chicas y me he gastado más de 700 euros a partir de aquí enviarme fuerza por favor si me toca una fire 7 voy a gritar como un cabrón así que vamos a por ello chicos y chicas siempre siempre ya no sé ni hablar para que veáis que estoy nervoso en fin siempre os cuento la historia de que la primera vez que abrí una caja bravo me tocó una fire ser fe y desde entonces hasta el día de hoy me he comido un mondongo que eso es una bueno en latinoamérica creo que es una comida pero aquí en españa se dice que te has comido nada no una mierda básicamente espero de corazón chicos y chicas no no respiremos hondo es que es mucho dinero es mucho dinero los cuchillos no son la gran cosa que eso también hay que decirlo hombre las armas moradas está bien para hacer contratos de armas rosa que si se nos lía es lo que haremos chicos y chicas me estoy poniendo está la risa es la ton nerviosa es la ton nerviosa vale respiremos con calma a vp grafitos y sale esta track también cuando te pasan dos rosas chavales así tendrás ganas de tirarte un tiro en los huevos venga va aquí por cierto pueden salir cuchillos blue gem vale que eso no sé si lo sabéis en la caja bravo es una caja donde están los cuchillos case hardener por lo tanto hay que confiar chicos y chicas hay que confiar en que tengamos suerte y que nos toquen los cuchillos por favor bueno a ver cuchillos que pueden ser muy malos o muy buenos esta caja como que tiene un poquito de todo por eso normalmente la gente tiende a ir a por esa fire serpent que es un arma roja que en 25 cajas no es tan tan imposible no como el cuchillo así que venga va vale la bright water no está nada mal en este caso minimal wear a lo mejor para un contrato rosa para un contrato de 50 por ciento armas rosa tendría que comprarlas aparte pero bueno primera rosa esta otra no es esta track p 90 dragón esmeralda que creo que es la rosa que menos vale por el tema del estado no porque la grafito y la océan foam tienen muy muy buen estado pero por desgracias a p 90 le ha pasado un elefante encima de ella por favor venga va ya estamos en la mitad de la apertura y sólo ve azul es como si estuviera viendo el cielo o el mar tío vamos 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 ya aquí empiezo empiezan los sudores fríos bien bien eso no es nada malo chicos y chicas factory new cuánto vale este arma este arma sé que vale en este caso estamos hablando de pipi pipi 100 euros lo cual me hace muy feliz y para que veáis la diferencia de la p90 estamos hablando de 70 pues yo pensaba que va a valer bastante menos ir al escáner de rayos x y está bugueada ir al escáner de rayos x como sabéis sólo existe en francia por el tema de que no se pueden abrir caja sin saber lo que toca y allí lo tienen vale vale ya vale está ya estamos bien somos fuertes sólo falta escalar un poquito más un poquito más y tenemos lo que queremos chicos y chicas pero no está siendo mala apertura del todo podría haber sido 25 azules de moto van dos rosas y creo que tres o cuatro moradas vale mucha azul por favor por favor dámelo 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 con tantos quedan 2467 es el número de la suerte para mucha gente el 7 chavales venga va es que normalmente comento cosas cuando abro abro cajas pero es que no me salen ni las palabras ya ya rezo cuántas te encuentro no señalar 1 2 3 3 moradas tenemos 4 moradas tenemos 4 5 moradas es que se puede venir se puede venir un contrato un muy gustoso el contrato de moradas o lo garantizo vale el de rosas para la face serpen podríamos hacerlo pero sería una troleada pero podríamos hacerlo es a lo mejor se me va la olla a lo mejor se me va la olla hubiera estado mejor la morada no puede engañar nos quedan tres cajas chicos y chicas tres cajas y creo que se van a venir dos contratos y creo que se van a venir dos contratos porque el vídeo no puede acabar a no ser que me toque la faiz serpen un cuchillo que más que eso no se puede conseguir no 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 esto no vale una mierda en la roja que no queríamos 20 o 30 euros espero que reventes el vida like sólo pido eso vamos a los contratos esto tiene que cambiar chicos y chicas empieza la ida de hoya primero que es lo que vamos a hacer ese contrato para conseguir un arma rosa de la colección de la faiz serpen tenemos un 60 por ciento de conseguirlo y luego vamos a ir como sabéis a por esa faiz serpen vamos al lío tres dos uno va es el ese vale vale nos ha tocado esto nos ha tocado esto está bugeado no me jodas tú no está bugeado chicos y chicas está bugeado esto que significa que va a salir aquí el arma sin que salga espectacular pero a lo mejor significa que así tiene que ser así que qué es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a hacer el contrato estoy dejándome mucho dinero en este contrato es o sea son 100 200 300 400 euros 400 euros para tener un 20 por ciento de posibilidades voy a poner esta también voy a poner esta también imaginaros que me sale la m4 a 1 de la nueva colección a tomar por culo chicos y chicas que salga lo que dios quiera solo pido por favor que el reventes el vídeo a la y 3 2 no 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 no